Hola, soy La Guerra Manchas de sangre que están viendo en el suelo No son mías, no, no, no No se dejen engañar, esas no son mías Son de la cosa esa que ya se me olvidó Cómo se llamaba Bueno, ahorita me acuerdo de... La Doliente La Doliente Era el nombre de la cochinada esa Bueno, ya me encargué de ella Ese asunto ya está arreglado Ahora tengo que venir hasta Hasta... ¡Uy! ¡Uy! ¡Su martillo! Bienvenido, jinete Pudiste a llamar Pero supongo que este no era tu camino ¿No? ¿Por qué estás aquí? Rara pregunta si eres tú El que te has colado en mi casa No fuiste siempre El martillo negro Ocultado en el exilio Un ermitaño entre tumbas ¿Por qué? ¿Cuál fue tu rol en todo esto? ¿Por qué quiere? ¿Por qué quiere, mono? Jinete Tengo algo para ti Es una obra de arte Pero es algo delicada para mí Le dabas un uso mejor ¡Vámonos! ¿Qué pasó? No has respondido a mi pregunta, anciano Tal vez me guste la vista igual que a ti Me pediste ayuda y te la di Sigue así de desgraciado Y es probable que me enfade Ándale ¿Crees que soy de los que se asustan con la muerte, muchacho? Lo que deberías temer no es la muerte Es la guerra La guerra tal vez es lo que trató de decir A quien le debes de temer no es a la muerte Sino a la guerra Más bien creo que esa parte Iba mejor doblada así, ¿no? Decir A quien le debes temer no es a la muerte Sino a la guerra Una preciosa pistola Que diezma a los enemigos Con un interminable arsenal de balas Sobrenatural Expulsa RT para disparar Nada más así Me pregunto si esta es la que tenía guerra Este muerte ¿Será esta? No, no, no Esta no puede ser La verdad no creo que esta sea el arma que tenía muerte Que tiene muerte en Darksiders 2 Debe ser otra diferente Aunque uno Nunca sabe Uno nunca sabe Quiero lanzar para acá a ver que hay Pero creo que no hay nada, eh Creo que no hay nada de aquel lado Así que lo único que me queda Es seguir avanzando Hacia la siguiente misión Una puerta que tengo que abrir Y me lleva hacia Ah, pues es el mismo lugar Este resulta ser el mismo sitio En el que me encontré a Ulthain La primera vez De hecho, aquí justo en este sitio Estaba su martillo enterrado Y yo no lo podía levantar Porque no tenía el guante este que tengo ahorita Ahora, gracias al guante que tengo Creo que es la razón por la que le pude aventar El martillo en su cara O sea que ese guante Aumenta la fuerza de guerra De una manera sobrenatural Quiero entender Que esa es la función de De ese guante ¿Para qué otra cosa serviría? ¿Por qué otra cosa sería capaz De levantar ese martillo? Si no es por la fuerza sobrenatural A ver De este lado Está este Bullgrim Que creo que tengo Sí, tengo 4587 almas Igual eso me serviría Para comprar una que otra ¡Uy! No puedo creerlo Me caí y me morí ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿What? Pero... ¡Ah, carajo! Y ahora sí ya me caí Ahora sí ya me caí De a de veras Me trolearon, ¿eh? École Me trolearon esas cosas Bueno, voy a ir con Bullgrim A ver si hay algo que me sirva ¡Listo! Ya me quedé pobre Con 87 almas de moneda Pero creo que valió bastante la pena Vean Aumenté el daño de la pistola En primer lugar Que creo que es un arma Que voy a estar utilizando bastante Y también conseguí Nuevos combos para el guante El número uno es este Ahora puedo Eh... Saltar y... Destrozar a todos los enemigos Que estén alrededor Y el otro es este ¿Eh? Agarro marcha y... ¡Uh! ¡Ah, súbese la cabeza! Eso sirve para romper caras Ahora, el único asunto Por checar es ver en el mapa Hacia donde tengo que ir Eh... ¿Yo dónde estoy? Estoy aquí Devuelve a Samael el corazón Creo que debería Mejor viajar con Bullgrim, ¿no? Para que él me lleve Hacia donde está Samael Vamos a entrar con él Agujero de serpiente Vamos a viajar justo Pues... Justo aquí Creo que es lo que me queda más cerquita ¡Listo! Ya estamos aquí Y no podían faltar Las alimanias estas Que siempre aparecen Porque siempre hay cochinadas De estas A donde quiera que voy, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, sí, sirve! ¡Sí, sirve! A ver Quiero probarlo más Quiero probarlo más ¡Uy! Ya me dieron ganas, ¿eh? Me siento... Me siento inspirado Ahora sí Ahora sí Me siento bastante inspirado ¡Ah, que la fregada! ¡Ah, que la fregada! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos puñetazos! ¡Le meto a la cochinada esa! ¡Cuervo, cuervo, cuervo, cuervo! ¡Cuervo, cuervo! ¡Dame vida! Y el otro cuervo se me fue ¡Ni modo! ¡Se escapó! ¡Se salvó de poder recuperar mi vida! ¡Ni modo! ¡Ah! También quería probar la pistola ¡Ni modo! Ya no se me hizo probar la pistola Tendré que llegar con Samael Así a la antigua ¿Te más divertido? Guerra y el martillo negro Desplumando palomas Creo que has visto muchas cosas Desde esta prisión, Samael Hay pocas cosas que puedes ocultarme, jinete Tengo mente para saberlo ¿Qué es lo que sabes de Luriel? Pensaba que los jinetes estaban por encima de esos pasatiempos tan terrenales Ella piensa que asesiné a Abaddon La guardia infernal veneraba a su líder y señor caído Y Uriel Se podría decir que su admiración iba más allá de lo profesional ¿Ah, sí? No va a detenerle a nada Que tenían sus que veres, ¿no? Hasta que pague el responsable Yo combatí con el demonio que asesinó a Abaddon Y él va a pagar por todo Straga es el más fuerte de los elegidos Sin duda te volverás a enfrentar a él Obtiene su poder del capitel Y no estará mucho tiempo lejos de él Con todo lo que te he enseñado Incluso podría sobrevivir al encuentro ¿Qué corazón quieres ahora, demonio? Estilian es el rey de los antiguos gusanos que ahora plagan los cenizales No va a ser fácil Los gusanos crecen bastante en terrenos tan fértiles ¿Fértiles? ¿Ah, sí? Fértiles por la muerte La descomposición La tierra está cubierta de ella Las cenizas de los muertos Pero tal vez tengas suerte Parece que algunos demonios estúpidos Practican la caza del gusano Y además También cazan otras criaturas A las más fuertes Las obligan a luchar En crueles plazas Los demonios buscan domar a Estilian Pero no saben que dentro de ese monstruo late el corazón negro de los elegidos ¿Cómo evitan los demonios a los gusanos de las cenizas? ¿Conoces las cronosferas? Son un don de los ancianos Se dice que dominar la cronosfera es dominar el tiempo Se puede detener el tiempo O también moverse al futuro o al pasado Desde luego Ya no existe ninguno de los viejos maestros Pero los demonios han aprendido a usarlas en menor medida Te puedo dar Unos conocimientos básicos de las cronosferas No serán muchos Tal vez los suficientes como para evitar los gusanos Tal vez Órale Hay algo seguro en esta vida, jinete Que no sea nuestro trato, por supuesto Órale, esto estuvo bastante interesante Esta fue una de las cinemáticas ¡Eh, llévame, 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 llévame! ¡No, no! ¿Por qué? Siempre me deja aquí Cronomante Las cronosferas ahora reaccionan ante la presencia de guerra Atrae su energía para ralentizar el tiempo Para ralentizar el tiempo temporalmente Órale Ralentizar el tiempo temporalmente Tengo que descubrir bien cómo funciona eso Pero Una cosa bastante importante que dijo Es que me voy a terminar enfrentando Al demonio Ese grandote contra el que peleamos en el primer episodio Y que obviamente fue el que terminó matando a Abaddon Del cual Acabamos de averiguar que, pues, Uriel Me tiene tanto coraje Porque piensa que yo lo maté Y ella al parecer estaba media enamorada De Abaddon, ¿no? ¡Pero tarde o temprano se va a enamorar de mí! ¡Uriel! Va a terminar amándome a mí ¿Por qué? Porque sí, simplemente Vamos a aventar este coche por allá ¡Oh! ¡Qué fuerza! Siento que ahora tengo más fuerza que antes Voy a checar en el mapa A ver a dónde tengo que ir ¡Oh! Tengo que ir hacia allá Pero La cosa está medio complicada A ver, según yo ¡Ah, caray! Se guardó la partida, ¿ok? Según yo Hay que venir hacia acá No, oh No era del lado derecho Más bien es del lado izquierdo Yo me acuerdo que en algún sitio De estos Hay una puerta de esas de De diamante Que no se puede romper con nada Más que con el martillo de Ulthain Y con mi Con mi guante Al parecer Vean, de este lado está Ya sabía yo que en alguno de estos sitios Había una puerta de estas de De diamante O no sé de qué sea Y a mí se me figura como de diamante Pero pensé que era del lado derecho Y no Resultó ser por el lado izquierdo La rompemos Bien Fácil Muy fácil Pude romperla así Para que se viera con más estilo, ¿no? Como que ese golpe tiene todo el estilo de un espartano Bien Kratos Podría dar un puñetazo como ese Pero no No lo da Abrimos este Cofre A ver si tiene más almas De lo normal No Siempre tienen la misma cantidad de almas Unas Doscientas Ciento cincuenta Almas a lo mucho Yo pensé que conforme más avanzara En En la historia Me iba a topar con cofres Que cada vez me iban a dar más almas Pero Al parecer no Siempre dan exactamente Lo mismo Cruzamos hacia acá Aquí hay un muertito Lo destazamos Aquí hay una cosa de estas La Destazamos También Para recuperar vida No, no, no Hay que recuperar vida Yo tengo que recuperar Mi Salud Dame 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 Gracias Ahora si Toma Ven lo que les digo Se rompe con tanto estilo Que no lo puedo creer Oh Las cronosferas Recuperación de la energía De las cronosferas Las cronosferas Albergan el poder De ralentizar el tiempo La hoja cruzada Puede recuperar Esta Energía A distancia Y devolvérsela A guerra Una vez obtenida Guerra puede acceder A la forma Momentánea De forma momentánea A zonas Normalmente Inaccesibles Ok A ver Vamos a jalar esta cosa Que hace Primero Antes que todo A ver que es lo que hace Bien Se abre esa puerta Y veo murci... Oh Y se volvió a cerrar Se volvió a cerrar ¿Qué pasó? No, no, no Qué mal Qué mal Se volvió a cerrar Esta cosa ¿Qué hace? Eso se me hace Muy sospechoso Esa cosa de ahí Se me hace muy sospechosa Bueno Antes de todo Vamos a dispararle A esta cosa A ver cuántos balazos Necesita para morirse Bien Bien Ahora esta Muere, 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 muere Muere, 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 muere Bien Ahora la que sigue Se supone que es Que la... La mejoré para que hiciera más daño Y aún así necesito darles Una infinidad de disparos Para que se mueran Entonces Si hay... Ahora que la tengo optimizada No los mata tan rápido Imagínense Cómo hubiera sido antes Esta cosa Algo debe hacer Relentiza el tiempo Por un momento Y si abro esta puerta Si la abro Si la... Se está abriendo Se está abriendo Se está abriendo Es mi momento Este es Mi momento De brillar Llega, llega Llega, guerra Llega, llega ¡Ay, hijo de su madre! Me planchan No No me alcanzaron a planchar Babosos Ahora veo Alguien avanzando Hacia mi posición Hacia mi posición Míralo, míralo Míralo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, gordo No 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 Uy No, no Ya vete, ya vete, ya vete Ya, ahora sí se murió Me cuesta trabajo identificar Cuando va a explotar Porque ya se murió Y cuando va a explotar Nada más por explotar Agarramos este cofre Tenemos que subir escaleras Carajo, no me gusta subir escaleras ¿Por qué no poner elevadores? No, de hecho sí hay elevador Pero no sirve No sirve Se me olvidó que vivo En una sociedad ya Completamente apocalíptica Post-apocalíptica En la que ya no existe Nada Pero al parecer Los mecanismos todavía funcionan ¿Cómo es posible que pueda abrir una puerta? Pero no pueda ¿Eh? ¿Eh? Esto es sospechoso Esto es sospechoso Tengo que entrar a esa tubería Creo Es lo que yo pensaría Y justo por esta pared Se puede subir ¡Sí! ¡Sí! Es justo como yo lo dije Y de este lado ¡Claro! Sabía que me iba a encontrar algo En la parte de atrás Vamos a agarrar el La guadaña Porque es el arma que me interesa más Subir de nivel No sé cuánto le falte Eh... Le falta bastante para subir de nivel Así que La tengo que seguir utilizando ¿Por qué? Porque es una buena arma La verdad La verdad es una buena arma Y más cuando se trata de derrotar De derrotar A muchos enemigos que están en los alrededores Muere, muere, muere Joder, siento que esta cosa aguanta más que la otra ¿Eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya sabía Ya sabía, ya sabía Muere, 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 muere ¡Muérate, cochinada! ¡Ah, ya! Muere, ya, sí Así está más fácil ¿Para qué batallo tanto? ¡Ja, ja! No hay necesidad de batallar tanto A ver Esto se va volviendo extraño Estoy regresando a la ciudad Vean Ahora sí estoy En la ciudad como tal Porque Aquí están los edificios Y toda la cosa Aquí están los edificios Y toda la cosa Vamos a lanzarle uno de estos A esa cosa Para tirarla Que no ande presumiendo Que puede volar ¡No presumas! Delante de mí Que puedes volar, cochinada Mueres Y mueres Y ya este es el último Y con esto Mi salud llega A tope Sí Lo dije Mi salud llega A tope ¡Uy! ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? ¿Esos no son angelitos Cualquiera? ¡Esos no son angelitos! ¡Estos no son angelitos! ¡Uy! Estos son violentos, eh Son demasiado violentos Demasiado 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 ¡Toma! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es cuando ¡Qué bonito! Es cuando los mandas a volar Y le das unos guadañazos Así 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 Algo se acaba de caer de la pared No sé qué fue Pero ahorita no puedo voltear A ver eso ¡Anda! Muérete ¡Uy! Eso Bien hecho Bien hecho, guerra Esos combos son los mejores Que puede haber en la vida ¡Bien! 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 ¡Eso! Combinación de armas Combinación de armas Es lo mejor que podría ser el día de hoy ¡Eso! 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 ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¿Nadie más? ¿Qué? ¿Ya? ¡Se cansaron! ¡Mta! Para eso me servían ¡¿Qué carajos es esto?! ¿Esto es una esferita extraña? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no entiendo ¿Qué? Esto se ve muy extraño, eh Esto es algo muy raro Y no lo puedo agarrar Supongo que más adelante Voy a averiguar Para qué sirve Pero ahorita por lo pronto Es muy raro Ver esa cochinada ¿Para qué servirá? No entiendo ¿Para qué sirve? Ojalá alguien me lo pudiera Decir en los comentarios Para regresar a este sitio Y saber bien Para qué sirve Esta cochinada Porque La verdad No tengo ni la más mínima idea Por aquí tenemos Un cofrecito con almas Y por el otro lado Hay barranco A mi izquierda hay barranco Y aquí enfrente Hay más barranco Sí, claro Entonces ahora sí Puedo seguir avanzando De verdad me quedé con la espinita, eh Quisiera saber Bien para qué es esa luz Extraña Que está brillando De aquel lado Se me hace demasiado Sospechoso Y también se me hace muy sospechoso Uh, Bulgrim ¡Bulgrim, amigo mío! ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Qué estás haciendo por acá? Tengo que venir aquí Porque ya saben Que él nos libera Eh, portales Para más adelante Podernos teletransportar A este sitio Ya Ya lo descubrimos Ahora sí nos regresamos Tengo que avanzar Por este sitio Y me voy a llevar Esta camioneta Porque ya vi Que allá adelante Hay dos murciélagos Colgados en el techo Pero ¿Se dan cuenta Que se ven muy extrañas Estos Estas cosas? ¡Toma! ¡Ay! No se murió ¡Ah! No, sí se murió ¡Toma! ¡Tú también! ¡Ja, ja! ¡Fácil, fácil! ¿Se dan cuenta Que aquí los ángeles Eh, los murciélagos Y todo lo demás Se ven bastante raros, eh No No son normales Es como si estuvieran Ya muertos Y hubiesen sido poseídos Por algún espíritu chocarrero Algún espíritu ¡Uy! ¡Uy, papá! ¡Uy, papacito! ¡Uy, papacito! Voy a derrotar A estas cosas ya Ya, así ¡No! ¡Péscalo, péscalo, péscalo! ¡Que te pegan! ¡Péscalos que te pegan! Mira yo Mientras esté agarrando estas cosas El demonio ese No me hace nada ¡Nada! ¡Ah, carajo! Me pegó Bueno Agarro más vida No pasa nada No pasa nada De nada De nada De nada ¡Ah, que la fregada! Pero no puedo bloquear Esos mendigos ataques Me lleva al carajo ¡Ah! ¡Ah, que la fregada! ¡Guadaña! ¡Guadaña! ¡Sí, claro! ¡Ah! Bien ¡Oh, que la... Me dio una cornada ¡Vas! 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 ¡Ah, que la fregada me troleo! ¡Ándele! Me troleo la cosa esta Vamos a pescarlo Así Así ¡Muévele! ¡Muévele! Le arrancamos un cuernito Y ahora sí ¡Va la segunda tirada! ¡Ah! ¡Que la fregada! Es que te baja un montón de vida La cochinada ¡Esta! ¡Ya! ¡Muérete! ¡Ya! ¡Basta contigo cochinada! ¡Muere! Así Bien ¡Uf! Pelear contra esos demonios Ya está bastante canijo Y más porque Golpean sin previo aviso O sea, no puedes predecir muy bien Necesitas muy buenos reflejos O saber muy bien Qué movimiento hace Para predecir cada vez que va a golpear Me da curiosidad De si hay algo por este lado No, creo que no Creo que no Voy a avanzar Hacia el otro lado Porque también me doy cuenta Que hay una cosa allá arriba Y está deteniendo otra cosa allá arriba ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Yis! ¡Lo! Lo hice que se escondiera otra vez Y creo que si le vuelvo a disparar Se vuelve a esconder Bien ¿Y esto para qué es? A ver, en primer lugar ¿Esta cosa para qué sirve? No entiendo ¡Ay! ¿Se la vuelve a llevar? ¡Suéltala, caray! ¡Es mía! ¿No entiendes? ¡Ya muere! ¡Muere! 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 ¡Ya! Con eso No, vuelve a salir una y otra vez ¡Ah! Ya sé para qué es Es para subirme Nada más es para que ¡Ey! Perdóname, cochinadita Te estuve tratando muy mal Lo siento No sabía que tú me ibas a ayudar A llegar a este sitio Perdóname Como muestra de perdón Te disparo Y aquí tengo que agarrar estas bombas Y arrojarlas hacia aquel lado Bien Y... Bien ¿Otra? Bueno, de hecho Nada más necesitaba una Ah... Pero por si las moscas Vamos a aventarla Otra A la cosa esa A ver si ya se muere De una vez por todas ¡Qué malo soy! ¿Por qué soy tan cruel? Con la cochinada esa Creo que no debí bajar por aquí No, sí No, sí debí bajar por aquí Tengo que entrar a esta tubería Y... ¡Nope! ¡Nope! No, sí Creo que sí Voy bien ¡Ándale! Bien Temía por mi vida Pero no Todo ha salido bien Todo está saliendo Bastante, bastante bien Tengo que llegar hacia este lado Seguir avanzando por la tubería Por la tubería esta Que no sé a dónde me va a llevar Espero que no salga hacia las aguas negras No, no, no La humanidad ya hace muchos miles de años Que se extinguió aquí Así que... Técnicamente no debería haber gente cagando en los baños ¿No? Técnicamente, digo Uno nunca sabe ¡Híjole! Creo que no voy a llegar Creo que no voy a llegar Creo que no voy a... ¡Ay! ¡Sí llegué! ¡Qué! ¡Qué cosas! Pensé que no iba a llegar por un momento Agarramos este cofre Ya de paso Y esto... Esto es malo, eh Esto es muy, muy malo Tengo que llegar aquí A esta cosa Pero el problema Es que si paso por... ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! Y me caigo ¡Claro! ¡Era el colmo de los colmos! Entonces lo que tengo que hacer antes de todo esto Es sacar el shuriken Arrojárselo a esas dos, tres cosas Así, bien cargado Y ya que se los aventé ¡No puedo creerlo! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Cargamos bien el shuriken Se lo lanzamos a... Estas dos ¿No se lo puedo lanzar a la otra cosa? Bueno, ni modo Así lo lanzamos a esos dos ¡Ah, he saltado! A ver, entonces lo que tengo que hacer no es ir por allá Ya intenté de todas las formas Y creo que más bien tiene que ser por aquí Directamente Sí, pues de hecho creo que sí llego Sí ¡Nada más ir así! ¡Wow! ¡Ya lo logré! No puedo creerlo Era tan fácil Y yo estaba de necio queriendo a fuerzas ir por aquel lado Pero no Era por acá Luego subir por aquí Eso 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 Bien Bajamos Bajamos Y ya Ya pude cruzar hacia la siguiente tubería En la que me dejó caer Y seguimos avanzando Ya ni siquiera me acuerdo De tanto que estuve pensando en el romance de... De... Abaddon y... Y Uriel Ya no puedo... Ya ni siquiera me acuerdo a quién tenía que matar Por... ¿A quién? ¿A quién vine a matar en primer lugar? O sea, es lo que no... Lo que no recuerdo Aquí hay algo ¡Uy! Uy, 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 uy ¡Uy! Esto sí lo quiero ¡Ah! ¡Fragmento de piedra de vida! Ya tengo cuatro Cuatro barras de vida completas Y creo que eso es el máximo ¿Eh? No sé Creo que sí Eso es el máximo Avanzando Avanzando Veo una piedra flotante por ahí Los cenizales Este es el sitio al que tenía que venir ¡Aquí es donde están los gusanos! ¡Uy! ¡Ándale! Los gusanitos Y su gusanera A ver, entonces Si voy acá Y luego Hago esto Puedo avanzar Despacito 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 No, no ¡Guerra! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué te comen los gusanos! ¡Corre! ¡Corre! Ya, ya llegué Ya llegué No he muerto Ahí hay un gusanito Pero No me pasa nada Zamael no bromeaba Cerca de esos gusanos Y se supone que Estillan es el malo Estillan Estillan ¡Uy! ¡Unos de estas cosas! ¡Unas de estas cosas! Que no son ángeles No creo yo que sean ángeles La verdad No creo yo que sean ángeles ¡Muere! ¡Eso! 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 ¡Toma! Voy a cambiar ya la guadaña Porque si no ¡Guadaña! 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 Bien, guadañazo Lo parto Le corto sus alas Bien Bien Ahora ustedes Así Así mero Así mero ¡Uf! Tengo que aprender a utilizar mejor la guadaña Es que lo malo es que como es lenta No es fácil utilizarla No es fácil utilizarla Bueno, cuando son varios enemigos Es cuando más sirve la guadaña Ya se muere Se muere Se muere ¿Cuánto le he subido de experiencia a la guadaña? Ahorita lo voy a checar Ahorita mismo voy a checar Cuánto es lo que le he subido de experiencia A la guadaña A ver, checamos ¡Uf! No, no va ni a la mitad No va ni siquiera a la mitad Y se supone que tiene la... El item que le ayuda a subir más rápido de nivel Se supone Pero ni así funciona Bueno No me queda más que seguir avanzando Gusanos no, por favor Gusanos no Por favor Tengo que bajar por aquí A ver, me voy a dejar caer aquí Debe haber alguna forma de matar esos gusanos Yo alcancé a ver que en la parte de arriba Tienen un material de este que se destruye con las bombas Entonces supongo que la técnica correcta Será matarlos utilizando las bombas Para poder cruzar por este desierto Voy a requerir de detener el tiempo un poquito Con el shuriken Con el shurikenazo No, pues no se puede Es por este puente de aquí Es el que me va a llevar A ver, siguiendo este puente Creo que puedo llegar hacia Donde está La cosa esa, la cronosferas Que se llama Sí, ¿no? Se llama cronosfera De hecho, allá hay otra cosa Y se ve importante A ver, bajo acá Y esta cosa me eleva hasta ¡Uy! Pues no sé A ver, me eleva hasta acá Y... Pues... Creo que esa cosa nada más era para traerme aquí arriba Y ya Y aquí tenemos un cofre ¡Órale! Este cofre Creo que más bien era para eso, ¿no? ¡Ya! ¡Destruyete! ¡Destruyate, caja! ¡Y dame almas! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame! Bien Ahora sí Para llegar a la cronosfera Creo que está más abajo, ¿eh? Creo que la cronosfera está un poquito más abajo Me subí de más O sea, por... Acá Por acá Subimos Así Así Bien Ya con esto Se supone que debería poder llegar a la cronosfera Llegamos Llegamos Damos vuelta a esto Y me va a dar acceso hacia donde está la cronosfera Ah, no la bajó Lo que hizo fue bajarla Para que yo la pueda alcanzar desde ahí Ok Ok Me parece bien Me parece muy, muy bien Venimos acá Le metemos un santo guadañazo Y listo Se detiene el tiempo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele! Es que lo malo es que se le entierran las piernas en la arena Y no puede hacer nada O sea, no puede... Eh... Hacer un slide Y si salta Se atora Entonces no conviene ¡Uy! Esa cosa No sé qué pasa si me bajo Y si le lanzo uno de estos ¡Toma! No le hace ni cosquillas, eh ¡Más de ustedes! ¡Ay, caray! Venían más Pero a los otros se los acaba de pepenar un gusano ¡Ja! Venían más de estos Pero a los otros En lo que caían Se los pepenó un gusanito ¡Bien! ¡Bien! Ya, muertos Se acabó Cuidado con acercarte a la orilla, eh Cuidado, guerra, de acercarte a la orilla Porque te puede pasar como esos Pobres fulanos Que iban caminando tan a gusto ¡Ay, carajo! ¡Ay, carambas! Bien, brincamos así Brincamos así Eso, tranquilo Tranquilo, guerra No pasa nada Esos deben ser los demonios De los que me estaba hablando Samael Que les gusta A los que les gusta cazar Este... Sube Sube, sube ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Malo, malo, malo! Esta cosa primero tenemos que hacer Que deje de girar Si no... Si no la hago que deje de girar No voy a poder subir por ahí Bien, subimos acá Con esto Lo hago que deje de girar ¡No! Es una cronósfera Con esa cronósfera puedo bajar Bueno, puedo subir más bien Eh, antes de que me pegue La cosa esa Subo Subo, 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 subo Subo Eso, ¿ya lo ven? Ya lo ven ahora, ¿no? Ahora están viendo la quinta dimensión De guerra Bajamos acá Bien Y a este mono Lo podemos matar Antes de que se dé cuenta De que le estamos Violando ¡Ya! ¡Lo logré! Ahora hay que llegar de aquel lado O hay que subir más No, creo que tengo que llegar de aquel lado Pero por si las moscas Hay que detener el tiempo otra vez, ¿no? Hay que detenerlo por si se ofrece Subimos acá Subimos No De hecho no era necesario detener el tiempo Pero bueno Era para Para aprovechar mejor los recursos, ¿no? Los recursos que estaban aquí ¡Oh, no! No, no, no me golpees No me golpees, cosa Hijo de su madre ¡Se me golpeó! ¡Oh! Ahí se ve algo importante Que hay que destruir Se ve algo Muy importante En ese lugar Que tenemos que destruir ¡Ya, muérete! Bueno Vamos a partirlo a la mitad Para más rápido Eso lo tengo que destruir Pero con una bomba Aquí hay que agarrar Aquí hay que agarrar esta bomba Y arrojarla Hacia ¡Ah! Que la fregada me reventó En la mano Que no se supone Que tiene que esperarse A que la aviente Creo que no debí haber bajado La cronósfera Lo que tengo que hacer Es lo siguiente Le apunto Le lanzo Ok, la fregada Le apunto Le lanzo el shuriken Para que detenga el tiempo Mientras yo me llevo esta bomba Porque si no detengo el tiempo Me va a explotar en las manos Entonces Necesito hacerlo así Así Bajamos La aventamos justo Allá ¡Mira! ¡Con cuánta lentitud! Revienta Revienta, por favor Revienta, por favor Eso es Y ahora sí Ya que reventé esa cosa Ahora sí puedo subir Y bajar la cronósfera Ahora sí Con la cronósfera Estando de ese lado Podría Subir por este sitio El único problema es Por... No, por aquí Sí, claro Por aquí lo tengo que hacer Le damos uno Así Y subimos rápidamente Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Corre, 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 corre Bien, aquí ya Es todo Ese es todo tu trabajo, guerra Ya te puedes ir a descansar Dormir Lo que quieras A ver Con este Lo que tenemos que hacer Es jalar primero el interruptor Porque creo que no se puede hacer nada Por ahora Hasta que no bajemos La cosa esa Pero el asunto es que si la bajo Entonces yo ¿Qué tengo que hacer? Creo que me puedo aventar por aquí O sea Simplemente dejarme caer Así Estuvo muy peligroso eso, eh Me la rambié demasiado haciendo eso Pero creo que así es como se tenía que hacer ¿Para qué? Para luego Dar la vuelta por allá Esto va a estar complicado Va a estar complicado Le damos a esto Y subimos rápidamente Rápidamente Eso Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Correle que te alcanza Aunque está en cámara lenta Pero de todos modos Si te anda alcanzando Y llegamos hasta acá Y este mono Viene a jorobar No sé por qué ¿Quién lo invitó aquí? No tengo ni la más mínima idea No, 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 no ¡Uy! Por poquito y me caigo, eh Si no me hubiese regresado así Si no me hubiese regresado así Si me caí al barranco Ahora esto Tengo que subir otra vez la cronósfera ¿Acaso o qué? ¿Esto para qué es? Es para que deje de funcionar por completo ¡Oh! Ya entiendo que son esas cosas Son taladros Los utilizan como taladros ¡Ah! ¡Que la fregada! ¿Tú también? ¿Vienes a molestar? Bueno ¡Muere, muere! ¡Eso! Uno más Un, dos, tres Y ya Se murió Bien Podemos bajar Podemos bajar tranquilos hacia acá Hacia acá Hacia este agujero Es donde tengo que caer ahora mismo Si no ¿Gusanito? ¿Gusanito? ¿Hola? ¿Gusano? No, no hay ningún gusano por aquí creo Hay peces asesinos demoníacos Y por aquí tenemos una cosa de esas que le sirven a Bulgrim Que valen mucho dinero Una de estas cosas Que valen muchísimo dinero Me lo llevo Bien Tenemos uno más para Bulgrim Ahora sí puedo elevarme otra vez ¡Puedo elevarme otra vez! ¡Híjole los pececitos esos! ¡Híjole los pececitos esos! Me matan, me matan No No No, no pueden No, no pueden Y aquí hay otro Aquí hay otro Pero la cosa es ese como lo agarro Ese como lo tengo que agarrar Tendría que dar la vuelta por este lado No sé Bueno, vamos a reventarnos estos peces primero Porque Me pueden quitar vida Y ahorita no estoy para que me estén diezmando la vida La verdad Uy ¿Qué? ¿Qué? ¿Se guardó la partida? Y llegamos a este lugar Bien Supongo que Este es el principio, ¿no? De nuestro avance Para ir a pelear contra el gusanote ¡Oh! ¿Qué es esto? Bueno No sé qué sea Pero bueno Como sea, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chau! Ahora tengo que averiguar Cómo agarrar el tesoro ese de Wolverine Tengo que averiguarlo Debe haber una manera Una manera de agarrar esa cosa Tal vez debajo del agua Tal vez haya una cueva debajo del agua